Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTV. Por favor, confirmadme que me veis correctamente y veis la plataforma. Perfecto. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy el morning, ¿de acuerdo? Hoy miércoles 7 de noviembre, día importante en el selectivo nacional, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, ayer el Tribunal Supremo falló a favor de la banca en relación a los impuestos, ¿de acuerdo? Sobre las hipotecas, lo que ha creado de acuerdo a un nuevo estímulo, lo que es al mercado y sobre todo lo que es a los bancos principales. Obviamente el peso de las blue chips de los bancos españoles en el IBEX 35, pues obviamente sitúa al IBEX 35 dentro de los que mayor rebote alcista están teniendo en la apertura de hoy miércoles. En ese sentido veremos los bancos, hoy protagonistas del día, por supuesto, ¿de acuerdo? Y obviamente el efecto, ¿de acuerdo? Que está teniendo en el resto de banca europea, ¿vale? En primer lugar, como siempre, vamos a comenzar con el calendario económico, analizando pues todos y cada uno de los eventos macros que hay a nivel nacional e internacional. Día, ¿de acuerdo? Prácticamente ausenta de datos macroeconómicos, excepto por la tarde-noche, ¿de acuerdo? En el continente, ¿de acuerdo? De Oceanía. En Nueva Zelanda hay acta de la reunión, ¿de acuerdo? En el SSDG. Y luego, posteriormente, ¿de acuerdo? Tenemos distintos datos como el stock de petróleo semanal, ¿de acuerdo? Por la tarde a las cuatro y media y lo que nos atañe en Europa, ¿de acuerdo? Ningún dato macroeconómico, como digo, relevante, ¿vale? Por tanto, día tranquilo a nivel macro. No lo es tanto a nivel nacional. Obviamente, acá para noticias. El IBEX 35 es el que tenemos aquí en pantallas. Vemos el rebote ya consolidando los 9.000 puntos, ¿de acuerdo? Y nos sitúa el precio del IBEX 35 en torno a los 9.120 que vemos aquí en pantallas. Si vemos en velas de una hora, fijaos, ¿de acuerdo? Tras el fallo del Tribunal Supremo, ¿vale? Cómo observamos, ¿de acuerdo? El gran velón que se inició en el cierre. ¿De acuerdo? Y, obviamente, la apertura de hoy, cómo continúa totalmente alcista. Máximos mínimos crecientes y en velas de un día, fijaos, perdón, en una semana, fijaos, ¿de acuerdo? El movimiento, el banderín que ya lleva consolidando prácticamente un año y medio. Y la envolvente en velas semanales, la envolvente, aquí lo vemos, los 8.700, 8.600 puntos que la semana pasada consólido y de nuevo rebota hasta dichos niveles, ¿de acuerdo? Por tanto, es una situación bastante atractiva, bastante propicia, ¿no? Para abrir posiciones en el IBEX 35 o si tenemos renta variable del IBEX 35, pues para ponderar. Ahora, prácticamente, ¿dónde? En los bancos, sin lugar a dudas, un nuevo efecto, ¿de acuerdo? Pues decidido a nivel geopolítico aquí en España, pues acarrea, ¿de acuerdo? Mayores beneficios lo que es a la banca. No beneficios, sino menores gastos, ¿de acuerdo? Que se traduce en un mayor beneficio neto, ¿vale? Lo cual veremos ahora en particular los principales bancos, ¿de acuerdo? Y cuál de todos ellos puede salir más beneficiado en relación a las hipotecas, ¿vale? Eso lo analizaremos ahí al final, ¿de acuerdo? Como conclusión del morning. Importante lo que comentaba es el rebote alcista, ¿vale? De la semana pasada en el IBEX 35, un rebote de envolvente con proyección al alza. Apoyo la directriz del canal bajista, esta directriz azul que estoy marcando, aquí lo vemos el apoyo y de nuevo vemos al IBEX 35 en un movimiento alcista. Importante este nivel, los 9200, que como vimos fue un anterior soporte bastante evidente, ¿vale? Y podríamos ver un freno en el IBEX 35 en dicho nivel, es decir, justo donde he marcado, ¿de acuerdo? Esta zona sombreada. Los 9238 como anterior resistencia convertida ahora en soporte lo perforó a la baja, pero podríamos ver de nuevo un ataque a esta zona para posteriormente ver una pequeña corrección, ¿vale? Por tanto, importante en el IBEX, ¿de acuerdo? Vamos a ver el resto de mercados europeos, cómo han podido abrir. En este caso, por supuesto, el DAX alemán, que me lo estáis preguntando. Vemos que está en rebote alcista, ha tapado el gap. Vamos a ver el gap, que es bastante interesante. Aquí a la parte de la izquierda del gráfico, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tapa este gap. Se produce un doble suelo bastante claro en esta parte, la zona de techo, por supuesto, la zona de suelo, con un precio teórico, que si no me falla la memoria está pendiente todavía de cubrir. Vamos a medirlo bien. Ahí lo tengo. Efectivamente. Un precio, ¿de acuerdo? Objetivo, justo en la zona de resistencia, ¿de acuerdo? En torno a los 11.780, 90 puntos, ¿vale? El DAX, como el resto de homólogos de índices europeos, está rebotando al alza, ¿de acuerdo? Fijaos con máximos mínimos crecientes. Aquí nos está indicando, ¿de acuerdo? Que la zona de la corrección que vimos desde prácticamente hace dos semanas, ¿de acuerdo? Se ha frenado justo en el 50% de FIBO. Y a partir de ahí intentará buscar, sin lugar a duda, el 38,2, que lo tenemos aquí, los 11.715 puntos. La estrategia del DAX, ahora mismo, sin lugar a dudas, en el corto plazo es alcista y en el medio plazo, ¿de acuerdo? También es alcista, ¿vale? A pesar de esta corrección, y me habéis preguntado ya algunos, pero venimos de los 13.100 puntos y estamos ahora, ha hecho soporte los 11.100, ¿sí? Prácticamente, ¿de acuerdo? Son 2.000 puntos de caídas, pero es una corrección, fijaos, de esta anterior subida, ¿vale? En ese sentido, también observamos, ¿de acuerdo? Como en el DAX, la fortaleza que está teniendo, a pesar, ¿de acuerdo? De intentar en diversas ocasiones, ¿de acuerdo? Dejar bastantes sombras en las partes inferiores, pero obviamente, ¿de acuerdo? Máximos mínimos crecientes y sobre todo con velas Doji, cuando son velas de caídas, velas rojas, ¿de acuerdo? Fijaos el movimiento de la vela de ayer, un movimiento, o sea, una vela, perdón, alcista, ¿vale? Efectivamente está consolidando y, como indicó, podríamos ver la subida hasta los niveles de 11.700 puntos, aproximadamente en el corto plazo, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda respecto al IBEX 35 y, sobre todo, también respecto al DAX? ¿Vale? Vale, Sergio me pregunta, Alejandro, ¿dónde consideras que podría llegar el IBEX 35? Obviamente, a nivel nacional, por las situaciones geopolíticas, ¿vale? Por esa decisión del Tribunal Supremo, ¿vale? Y también, pues, obviamente, lo que nos ataña. Vemos lo que es un rebote en este caso del IBEX 35. En un primer instante, Sergio, consideraría los 9.238, aproximadamente como una zona de precio objetivo en el corto plazo, ¿vale? Pero, obviamente, el IBEX 35, de hecho, si estudiamos el comportamiento, que muchas veces lo he hecho con vosotros, tiene un comportamiento muy lateral, ¿vale? Vemos distintas franjas, como este cuadrado aquí marcado, ¿de acuerdo? Vemos aquí otro, ¿de acuerdo? Es decir, el IBEX 35 tiene muchos movimientos, lo que son laterales, ¿vale? Obviamente, tiene que tener alguna tendencia clara, vertical o, en este caso, bajista, pero, en compensación de acuerdo a estos movimientos, considero que en el corto plazo, tras intentar consolidar y atacar los 9.200, podríamos ver, ¿de acuerdo?, un rango lateral, ¿de acuerdo? Sinceramente, no considero que el IBEX se pueda ir a atacar la zona alcista de esta banda, ¿de acuerdo? Obviamente, alargando los niveles, ¿de acuerdo?, podríamos delimitar, ver lo que es una zona de rebote, ¿de acuerdo? En este caso, no lo considero, ¿vale? Pero sí que, obviamente, en torno a los 9.200 o 9.000 puntos, todo es una zona de consolidación y ahí de estabilización para luego mayores subidas en un futuro, ¿de acuerdo? distintos acuerdos, ya sabemos que a finales de noviembre también se reúne Donald Trump de nuevo con China para ese acuerdo comercial o esas sanciones comerciales y, por tanto, de acuerdo, también creará volatilidad, ¿vale? En corto plazo, repito, Sergio, 9.238 puntos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Del IBEX 35, ¿de acuerdo? O, por supuesto, del DAX. Vale. Pues pasemos al resto de índices europeos. En este caso, de acuerdo, el Futsi, el Futsi del Reino Unido, ¿vale? Observamos, pues, obviamente, la corrección y, sobre todo, Theresa May anunció a primeros principios de semana que ella iba a delimitar o acordar con la Unión Europea que en dos semanas la salida del Reino Unido por parte del Brexit, ¿no? Parece ser, obviamente, que esto nos dio estímulos a lo que es la zona, ¿de acuerdo?, del Reino Unido, pero, obviamente, una decisión tan descabellada en dos semanas decidir, ¿no?, ese tipo, pues, obviamente, vemos lo que es distintas correcciones. El Futsi, en este caso, vemos que tras alcanzar lo que es el litio hito histórico anual, ¿de acuerdo?, vemos como los máximos mínimos son decrecientes, ¿vale? En el corto plazo, tras esta fuerte volatilidad que ya la vimos en el resto de índices, continúa con un pequeño rebote, como vimos aquí, ¿de acuerdo?, se ha producido en el corto plazo para luego continuar con mayores caídas. Particularmente, ¿dónde tendría el precio objetivo? Pues lo veis aquí marcado. Sin lugar a duda, la subida del 100% se consolida y cae al 100%, es decir, hasta estos niveles, los 6.768 puntos. ¿Vale? Y en relación al CAC parisino, ¿de acuerdo?, índice bastante importante, sobre todo desde el punto de vista, ¿de acuerdo?, de corto plazo. Vemos lo que es la zona, fijaos, ¿de acuerdo?, con muchos hombros, bueno, no hombros, cabeza a hombros, pero con muchas vertientes, ¿de acuerdo?, con muchas cuñas alcistas, con proyección bajista y, sobre todo, en el corto plazo, un movimiento que, particularmente, me gusta mucho invertir en él, operar y aprovecharlo, es este cuadrado que dibujo, que es el famoso islote. En este caso, un islote, ¿de acuerdo?, con un gap izquierdo, con un gap derecho, formación de isla y, por tanto, la repercusión que tiene, sin lugar a duda, es un movimiento alcista, ¿vale? Vemos hoy en la apertura, como el CAC parisino, fijaos con qué fortaleza está abriendo, también, ¿de acuerdo?, al igual que el resto de índices europeos, aquí vemos los gaps del islote, muy bien delimitados y, por tanto, con proyecciones alcistas, como comento. Dentro de los tres índices comentados, DAX, IBEX y CAC, particularmente, la oportunidad la considero en el CAC parisino, como he comentado, con oportunidades alcistas, ¿vale? Aquí, bastante complicado delimitar un precio objetivo en ese sentido, ¿de acuerdo?, ya que vemos cómo el islote se consolida, lo que es la zona del gap, ¿vale?, que es lo que tenemos aquí y, por tanto, podríamos verlo en torno a los 5.237 puntos, no hablo del corto plazo, pero sí del medio, es decir, una zona de rebote, ¿de acuerdo?, hasta consolidar esta zona de azul, azul sombreado, ¿vale? ¿Alguna pregunta en relación al CAC? Vale, perfecto, me preguntáis de zona de stop loss, en el CAC, la zona de stop loss en el CAC debería estar ceñido en dos impulsos, dependiendo de la estrategia. Si vais a corto o medio plazo, debería estar justo en el gap, ¿vale?, aquí. Si vais a largo plazo, sin lugar a dudas, debería estar justo por debajo. Obviamente, está bastante alejado, ¿de acuerdo? Por tanto, si decidís hacer una estrategia de dobles, ¿de acuerdo?, una estrategia de hacer dos compras, ¿de acuerdo?, con un precio objetivo, take profit, en distintos niveles, primer stop loss, segundo stop loss, ¿vale? Perfecto, pues vamos a pasar, ¿de acuerdo?, la semana pasada es un día importante para Europa, principalmente por los test de estrés que realizaron el viernes pasado, prácticamente favorables para la mayoría de los bancos nacionales y también europeos, y no tanto para alguno de los bancos de la zona euro, ¿no?, que Italia está llevando con Bruselas, vemos que en el Futsi italiano, obviamente tiene una fuerte corrección superior, sin lugar a duda, al resto de índices europeos. Vimos esta zona de soporte, una zona muy fiel, el benchmark, ¿no?, su índice a este determinado precio, 21.300, pero que tras perforarlo hizo un pullback y fijaos de acuerdo la estrategia, esa la vi con vosotros, una zona de continuar con la estrategia bajista, ¿vale? Porque, sin lugar a dudas, el escenario sigue siendo el mismo, una debilidad en Italia que particularmente, tanto con la banca como con la situación política, con los acuerdos con Bruselas, no habría que aprovechar, ¿de acuerdo? Por tanto, en la zona euro vemos a nivel global, pues, todos los índices que hemos analizado, estos cinco junto con el Eurostox, ¿de acuerdo?, que prácticamente tiene el mismo movimiento y escenario que el CAC, movimiento al alza de la zona euro, ¿de acuerdo?, principalmente impulsado en España por el acuerdo, o mejor dicho, por el fallo del Tribunal Supremo a favor de la banca, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora el comportamiento que ha tenido Estados Unidos, ¿de acuerdo?, un comportamiento fijaos, no sé cuántas, seis, siete velas casi consecutivas alcistas, ¿de acuerdo? Estamos en el SP500, con distintos correcciones. Vimos cómo perforó la línea de la media móvil, una media muy fiel de 200 sesiones, ¿vale?, una media, obviamente, de largo plazo, pero fijaos en el corto plazo. El MACD ya nos dio señales de entrada, ya sabéis que es un índice con retraso, pero nos dio señales de entrada en este punto, es decir, justo aquí, ¿de acuerdo? Como digo, cómo va con retraso, continuamos con la tendencia y la renta variable, como comento, no ha perdido protagonismo, me refiero, sigue siendo, continuando con la tendencia vigente. Vemos que ha tenido una distinta corrección en el SP500, prácticamente como la que vimos en febrero. El escenario después de febrero, ¿cuál fue? Atacar de nuevo máximos mínimos crecientes y alcanzó la zona de máximos históricos, perforó pullback máximos históricos, ¿de acuerdo? Vimos, obviamente, la debilidad del mes de octubre, con una fuerte corrección, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, particularmente, desde mi punto de vista, nada ha cambiado. Ningún dato macro, si es verdad que, obviamente, puede haber mayores tensiones geopolíticas, eso es una obviedad, pero, en ese sentido, el escenario macroeconómico de renta variable sigue siendo alcista. Lo hemos visto ahora mismo en Europa, obviamente, en Europa no es tan certero, tan claro como en Estados Unidos, pero lo que está claro es que el volumen de capital está entrando en renta variable. Vemos el SP500, prácticamente en el máximo del día. Considero que continuará con la tendencia alcista. Y el mismo escenario tiene el NASDAQ 100, que es el que tenemos en pantallas. Vemos la corrección desde los máximos históricos, repito, máximos históricos, y, obviamente, observamos, de acuerdo, un freno de esa corrección, de acuerdo, superando incluso en prácticamente 500 puntos desde cuando hizo freno. Por tanto, en este caso, el mercado, de acuerdo, nos brinda oportunidades. Sí que es verdad que, fijaos en la línea de tendencia roja, en el NASDAQ, cuando la ha perforado, de acuerdo, podríamos ver una zona de pullback, ¿vale? Que es donde tengo aquí marcado el dibujo, el círculo. Una zona de pullback en estos niveles, a ver, en estos niveles, de acuerdo, para intentar buscar una pequeña corrección. Aún así, como repito, a medio y largo plazo, la estrategia de renta variable sigue siendo alcista, ¿vale? Y pasando, por supuesto, al Dow, al Dow Jones Industrial, fijaos el movimiento, ¿de acuerdo? Un movimiento, de acuerdo, de corrección, repito, desde los máximos históricos con perspectivas al alza. Si os dais cuenta, medís y valoráis en tanto por ciento, el Dow Jones, dentro de los tres índices americanos analizados, es el que mayor rebote alcista está teniendo, junto con el SP, ¿de acuerdo? Observamos, ¿de acuerdo? El sector industrial en Estados Unidos, ahora mismo con gran fortaleza, y fijaos, con velas doji con consecuencias positivas, con velas alcistas. La parte baja, una vela envolvente. Importante en el corto plazo, esta pequeña zona de resistencia, ¿vale? Que prácticamente, tras esta gran vela roja, lo voy a poner aquí para que lo veáis en paralelo, prácticamente fue la mitad de la vela, ¿de acuerdo? Me refiero a lo que es la zona de resistencia, ¿vale? Por tanto, podríamos ver en el corto plazo, ¿de acuerdo? Que en esta zona de resistencia, alcanzarlo y pequeñas correcciones. Lo que está claro es que, en el caso de superarlo y que no haya ningún dato macroeconómico relevante, desde luego, el Dow Jones Industrial tiene una fortaleza de ordago, pues, para continuar con la tendencia e incluso consolidar los 26.000 puntos, ¿vale? Por tanto, repito, el mercado de renta variable, tanto europeo como americano, fortaleza vigente, que lo verificamos, por supuesto, con el Russell 2000, que es el que tenemos en pantallas. Obviamente, uno de los índices, a pesar del gráfico, ¿de acuerdo? Pero, fijaos, la cotización son 1.600 puntos, ¿no? Veintitantos mil, como puede ser el Dow, ¿de acuerdo? La corrección ha sido prácticamente la misma magnitud que los otros tres índices. Y, obviamente, vemos, consolidamos también como el Russell 2000 también está en... Ha frenado la corrección y, por tanto, está en zona de rebote. Nos indica optimismo, por supuesto. Valoración positiva, en ese sentido, del mercado americano. También estamos observando, como que lo vamos a pasar ahora, como uno de sus índices principales. Veremos, por supuesto, cómo podrá afectar, de acuerdo, al petróleo, en este caso. Uno también de los datos macroeconómicos, que lo vemos en las noticias y que acapara toda la atención, ¿de acuerdo? Son las votaciones que las elecciones americanas estamos teniendo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sobre todo con el voto hispano, que parece ser que es bastante relevante. Y, por supuesto, vemos lo que es esa sintonía de optimismo. Es decir, mayor poder de decisión, ¿de acuerdo? Mayor poder de revalorización. El SP500, ¿de acuerdo? Es el... Para mí es la guía ahora mismo del resto de índices, ¿de acuerdo? Y vemos lo que es ese optimismo del mercado en relación a estas elecciones, ¿de acuerdo? Que estamos viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, importante en el SP, ¿de acuerdo? Posiciones, ¿de acuerdo? Si estamos posicionados alcistas, si no, sí que sería buen momento. Repito, sí que sería buen momento. Poniendo el stop loss justo por debajo del mínimo del día anterior. Es decir, si estamos en 2779 y esta es la vela de hoy, repito, debajo del mínimo del día anterior. Es decir, justo aquí, ¿vale? Perfecto. Pues pasemos a analizar, ¿de acuerdo? El mercado también. Otro mercado importante que quería analizar con vosotros es Brasil. Vemos esas turbulencias políticas y también económicas en Brasil. A pesar de ello, tras alcanzar el gobierno, el partido de ultraderecha, observamos cómo se encuentra. Fijaos la revalorización en máximos, ¿vale? Estamos en máximos anuales, ¿vale? Fijaos que la corrección de la renta variable que observamos prácticamente se ha frenado en esta zona de control. Y estamos en los 89.000 puntos en el Bovespa. Índice brasileño. Importante porque es un índice que está mostrando mucha fortaleza. Y parece ser que dentro de esas decisiones electorales, y ahora ya que ha formado lo que es el gobierno, dentro de esos estímulos económicos es fomentar lo que es la economía local, doméstica y, por tanto, brasileña. Y fijaos el impulso de acuerdo que ha tenido. Muy importante vigilar y, por supuesto, de acuerdo a estar en él. En el continente asiático vemos en el Nikkei prácticamente el mismo escenario que en Europa y en Estados Unidos. Corrección, pues prácticamente freno y, por supuesto, rebote. No hay ningún escenario previsto. Lo que sí es importante es este gap pendiente de cubrir. Entoran los 23.000 puntos. Lo vemos aquí entre las dos líneas rojas. Y el Hansen en China, de acuerdo, prácticamente en tierra de nadie. Se encuentra en una zona de control de estabilización con freno en el 61,8 decibo, de acuerdo, prácticamente en movimiento lateral. Fijaos los zigzag en velas, de acuerdo, en forma de sierra. Un buen islote para aprovechar con velas alcistas, pero prácticamente nada más. Ni datos macro, ni situación geopolítica, ni datos del PIB, ni prácticamente absolutamente nada. Por tanto, ausencia total de oportunidades sí que lo hay en Europa y sí que lo hay en Estados Unidos. Pues vamos a pasar de acuerdo al Forex. El euro dólar acapara con esas decisiones, elecciones americanas. Vemos, de acuerdo, el fortalecimiento, en este caso, del euro frente al dólar. Vemos un nuevo escenario tras alcanzar este mínimo, de acuerdo, anual en los 1,13. De acuerdo, un mínimo bastante importante, relevante, al igual que el 1,15. Y, por tanto, nos encontramos el euro dólar, de acuerdo, con zona de rebote en esta parte de soporte para intentar alcanzar su resistencia, de acuerdo, importante, que nos lo fijamos en la zona naranja de 1,15. Importante, por supuesto, en el euro dólar, el caso de perder, perforar los 1,13. En caso de perforar los 1,13, desde luego nos iríamos a un nuevo escenario, fijaos, con camino libre, para atacar, de acuerdo, mayor precios, de acuerdo, en búsqueda de los 1,11. Nos está ofreciendo, de acuerdo, distintas volatilidades el mercado, prácticamente aprovechando ahora con la fortaleza del euro, no debilidad del dólar, de acuerdo, y, por tanto, iremos a buscar una estrategia para atacar los 1,15. En relación al euro-libra, observamos, de acuerdo, las distintas correcciones de la libra, perdón, del euro frente a la libra, prácticamente la zona de soporte, la zona de 0,86, 8, de acuerdo. Prácticamente observamos también las decisiones de Teresa May, en relación al Brexit, cómo está apreciando su divisa, cómo está apreciando la libra esterlina en contraprestación del resto de índices, vale. Lo vemos también aquí de nuevo con el cable, de acuerdo, fijaos el movimiento, la parte de soporte, cómo se apoya perfectamente y lo importante es la zona de resistencia, de acuerdo, en caso de alcanzarlo, cómo se encontrará en una zona lateral. Por tanto, ausencia global ahora mismo de oportunidades en el cable, vale. Y uno de los valores que me preguntáis, el euro-yen, de acuerdo, Vicente, en este sentido observamos, pues, prácticamente el mismo movimiento y el mismo análisis que hace un par de semanas. Zona de acuerdo, zona lateral, la parte baja, los 1,25, de acuerdo, como zona de soporte, zona de resistencia, los 1,33 y, prácticamente, pues, vemos que se encuentra en la mitad de ese canal. Por tanto, ausencia tanto del euro como del yen en una estrategia de alcista o bajista y donde estaríamos teniendo el foco, sin lugar a dudas, repito, es en el euro-dólar, vale. Perfecto, pues, en ese sentido, de acuerdo, vamos a pasar ya a analizar el resto, de acuerdo, de valores. Entonces, en ese sentido, pasamos a las materias primas, vale, vemos, un segundo, por favor, ahora, disculpadme, vale, la zona del petróleo, de acuerdo. De acuerdo, fijaos la corrección, vale, con distintos movimientos alcistas, aquí sí que me ha saltado el stop loss, tenía una estrategia alcista en estos niveles y a quitar ya la estrategia, me saltó, vale. Y vemos, fijaos, la vertiente bajista del crudo, en este caso del West Texas. Ha perforado lo que es la onda 4 de Elliot, una mala noticia, desde luego, para la estrategia, de acuerdo, porque se desconfirma lo que es la estrategia para atacar un nuevo impulso alcista. Lo que sí que me sorprende, ya a nivel personal y a nivel analítico, de acuerdo, es que el precio del litro, en este caso en España, que ya sabéis que nos movemos por el Bren, que es el que tenemos en pantallas, tiene un precio del litro, me da lo mismo diesel que gasolina, de acuerdo, en este caso la gasolina, muy parecido, de acuerdo, a niveles, vale, que teníamos en la zona alta. Precio del litro, 1.35, 1.40, de acuerdo, es decir, el precio se está, está bajando, pero estamos observando, de acuerdo, cómo está teniendo ese movimiento prácticamente lo que es plano. Por tanto, ausencia en este caso hasta finales de noviembre que los miembros de la OPEP se reúnen, de acuerdo, y veremos un nuevo estímulo, de acuerdo, de cara a una mayor revalorización de lo que es el crudo, ¿vale? Y ya analizando lo que es el oro, de acuerdo, analizábamos la semana pasada que se encontraba, de acuerdo, en zona de nadie y podríamos ver un rebote alcista. Efectivamente, tras perforar lo que es esta vela, ¿no? Vemos lo que es un movimiento, fijaos la media móvil, cómo se apoya perfectamente y cómo, de acuerdo, tiene una estrategia alcista. Podríamos ver el oro una corrección de nuevo a los 1.200, pero desde luego la estrategia, como veis, está siendo alcista, ¿vale? Y ya para finalizar, vamos a lo que acapara la atención del día de hoy, sin lugar a duda, la banca. Fijaos los movimientos de la banca, gap alcistas en todos y cada uno de ellos. Fijaos en el Santander el movimiento, el gap alcista. BBVA, gap alcista. CaixaBank, de libro. Bank Inter, de acuerdo, el banco más solvente en España, también gap alcista. Ojo a Bankia también, que incluso, de acuerdo, es el que mejor comportamiento está teniendo dentro del selectivo bancario en España. Sabadell, como veis, gap alcista, de acuerdo, y el resto de bancas en Europa. Pasamos a Francia, de acuerdo, pues prácticamente no la ha afectado, no la ha alterado, de acuerdo, aquí tenemos Alemania, el Commerce Bank, de acuerdo, el KBC belga, prácticamente aquí Credit Agricole, y el famoso Deutsche Bank prácticamente de acuerdo en zona de soporte, ¿vale? Por tanto, vemos el protagonismo hoy de la banca, de acuerdo, en relación obviamente a esas oportunidades que nos brindaba, ¿vale? Perfecto. Pues nada, desearos muy buena semana a todos. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, de acuerdo, y ha sido un verdadero placer.